La 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No te hagas reír todas las veces que tú creías que yo no sabía que tú estabas siendo No sabes que yo ha sido todo eso antes Al final tú eres quien perdía, no juegues con más Don't play games with my heart I will let you go before you stop No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no 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 No, no